Muchos de nosotros en distintos momentos hemos oído hablar sobre los círculos de las cosechas. Patrones extraños que aparecen misteriosamente de la noche a la mañana en los campos de los agricultores y que hasta el día de hoy no dejan de causar intriga en los alrededores. Cada año y para ser más exactos, en el mes de agosto, cuando los trigales llegan a su madurez, aparecen estos dibujos en los campos de trigo. Algunos incluso llegaron a aparecer en un lapso de tiempo menor a media hora. ¿Cómo es posible todo esto? Principalmente esto comenzó en Reino Unido, pero rápidamente se ha extendido a decenas de países en todo el mundo en las últimas décadas. Este misterio ha inspirado innumerables libros, grupos de aficionados, investigadores e incluso famosas películas de Hollywood. A lo largo de la historia, se ha demostrado que estos círculos no pudieron haber sido dibujados por seres humanos, al menos no con la tecnología que se conoce públicamente al momento de aparecer. Pero pese a los años que se llevan estudiando estos acontecimientos, hay una pregunta que sigue sin responderse. ¿Qué o quién los realiza? Muchas teorías e historias se han creado sobre este tema. Hoy, en Qué Loco, vamos a analizarlas y averiguar cuál es el origen de estos acontecimientos. El primer acontecimiento data del año 1978 en Reino Unido. A partir de ese año, el mito comenzó a circular rápidamente entre las personas del pueblo. Un gran círculo perfectamente dibujado apareció en uno de los campos de trigo. ¿Cómo era posible? ¿Qué fuerza sobrenatural había hecho tal dibujo? Te imaginarás la sorpresa que tuvieron las personas cuando en los años 90, los artistas Doug Bauer y Dave Chorlet se adjudicaron la obra como propia, e incluso demostraron cómo lo habían hecho. Sin embargo, este no fue el único acontecimiento. Los círculos comenzaron a multiplicarse por todo el mundo. Campos y más campos marcados con estos símbolos extraños. Esto llevó a que grandes investigadores y científicos llegaran a la conclusión de que por sus grandes tamaños fuera físicamente imposible que uno o varios hombres pudieran realizarlos en tan solo una noche. En 1995, apareció uno de los más extraños círculos en una de las cosechas. Mira con atención la imagen. Un extraño sistema solar que muchos afirman ver que no tiene el planeta Tierra. Esto despertó el pánico y locura de las personas, ya que comenzaron a correr rumores de que se trataba de un mensaje de destrucción al planeta Tierra. Esta teoría se reforzó aún más cuando estos círculos comenzaron a aparecer con formas cada vez más complejas y de manera simultánea en las distintas partes del mundo. Así fue como se entendió que algo más poderoso estaba detrás de todo esto. Tal vez una fuerza sobrenatural que invadía los campos de noche y estaba tratando de comunicarse con nosotros. Algunos investigadores que fueron a los campos comprobaron que dentro de los círculos había un campo magnético extraño, una energía que no sabían bien de dónde provenía o qué la provocaba. Todo esto nos llevaría a pensar que pueden ser alienígenas los artistas de estas obras, dándonos mensajes sobrenaturales sobre el mundo, sobre la naturaleza o mismo sobre el futuro. Pero en la historia, también siempre nos encontramos con artistas que se ven a sí mismos como intermediarios de mensajes espirituales y que por las noches ingresan a los campos de trigo y mediante cuerdas y medidores realizan estas obras en secreto. Tim Carson, agricultor, no cree que estos acontecimientos sean obra del hombre, si bien está cansado de que destruyan sus campos. Como si esto no fuera poco, uno de los sucesos más extraños pasó cuando el aclamado astrónomo Carl Sagan supervisó una operación, la cual consistía en enviar ondas electromagnéticas al espacio con el objetivo de enviar información que nos sirviera para contactarnos con vida extraterrestre. El material que enviaron era sobre registros de ADN humano. Unos años después de este hecho, aparece un mensaje en los círculos de cultivo que parecía responder a la información enviada por Sagan años antes. Observa con atención la imagen. Fue replicada de la misma forma, solo que la información que contenía podía dar registro de ADN no humano. Tal vez sea una prueba que demuestre que hay vida extraterrestre, o no, y tan solo es una idea demasiado apresurada, a pesar de que hay una gran cantidad de pruebas. Otro hecho que sorprendió a varios investigadores es el mensaje oculto que encontraron detrás de este círculo. Se llegó a ver en el diseño que hay un código binario. Después de analizarlo e investigarlo, notaron que había un mensaje detrás de él. E.A. Enki. Tal vez el nombre del artista detrás de esta obra. Al seguir investigando, notaron que no era un nombre al azar, sino que Enki era un dios sumerio de la sabiduría. Y como si esto no fuera poco, a Enki se lo relacionaba como el líder de un antiguo grupo de alienígenas llamados los Anunnakis. Increíbles historias se encuentra uno a medida que investiga más y más. Hasta el día de hoy, no se sabe a ciencia exacta qué es lo que provoca estos acontecimientos. Tal vez hay seres en otras partes del universo que están tratando de comunicarse con nosotros. O solo una mera coincidencia de hechos. Y los mismos seres humanos son los que los realizan queriendo llamar la atención de los investigadores o los medios de comunicación. ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Nos interesa saber qué piensas sobre este hecho y qué conclusiones sacas sobre este tema? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si todavía no estás suscrito, te invitamos a hacerlo para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.